¿Para qué te enojas? Por lo que dicen de mí ¿Por qué esa desconfianza? Solo soy de ti Tus malditos celos A mí me sabe nadie Amor, tenme confianza Por tu bien y por mi bien De acuerdo Soy árbol que en tu huerto amanece Floreciendo Y al vernos tan felices Pura envidia es la que viven escupiendo Y el polen de mis flores lo reservo solamente para ti No dudes Que siempre estás presente dominando en mis adentros ¿Y cómo crees que voy a lastimar tus nobles sentimientos? Si yo en tus ojos verte solamente cosas buenas aprendí Música 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 CC por Antarctica Films Argentina